José Francisco tenía 17 años cuando se fue de casa. Han pasado nueve meses y desde ese entonces sus padres lo buscan. Hoy, en medio de información que consideran confusa, saben que su cuerpo fue enterrado en un cementerio en el Cajón, California. Esta es la habitación de José Francisco, donde pasó toda su infancia viviendo con sus padres. Era muy alegre, era muy alegre y era muy servicial con toda la gente. Toda la gente decía, si tú le pedías un favor, aunque él no te conociera, él siempre te lo hacía. El 12 de agosto de 2016 fue la última vez que lo vieron. Lo buscaron por cielo, mar y tierra y solo supieron que se había ido con un amigo mayor. Una semana después, reportaron su desaparición en la Fiscalía Estatal en Tijuana y con la policía de El Cajón. El proceso fue difícil, porque la gente a cargo del caso nunca los apoyó. Dos llamadas en tres meses, incluso un falso señuelo de que lo habían encontrado detenido en un centro de migración. Y nos dice que no, que mi hijo no estaba detenido nada, que no apareció. Y le dije, ¿cómo va a ser posible que usted me esté diciendo que él está ya detenido? Y pasan días y a mí dice que no, le dije. Entonces, sí me dio mucho coraje eso, porque nosotros ya estábamos con que él estaba detenido. Exigieron el cambio del oficial y llegó un agente nuevo con la promesa de hallar a su hijo. El 11 de mayo, un día después de la conmemoración a las madres, tenían cita en la Fiscalía, donde les dieron la noticia. Su hijo estaba muerto. Habían encontrado el cadáver en el desierto, entre Tecate y Tijuana. Ya habíamos hablado. Y yo pensé que ella le había tumbado el pensamiento ahí. Sin embargo, dicen que hay inconsistencias en el caso. Por una parte, les informan que el cuerpo fue enterrado, que tenía más de un año ahí. Pero luego les dicen que no y que es imposible revelarle las causas. Todavía tenemos que terminar de pagar aquí la funeraria. Ahorita mi hijo me acaba de hablar, que el cuerpo no lo van a entregar el día lunes. Pero no nos explicamos por qué no nos quiere mostrar fotos, por qué lo sepultaron antes, si ya había reporte. Ese cuerpo ya tenía más de un año sepultado. Y él me dice a mí, a mí me están diciendo que este cuerpo tiene más de un año sepultado. Le digo, ¿cómo va a ser posible que tenga más de un año sepultado? Si ahora el día 12, él cumplió nueve meses, le dije que había salido. Pidieron ayuda al consulado de México en San Diego y aunque dijeron hacerse cargo del traslado del cuerpo, no lo hicieron. Ramona pidió una visa al gobierno estadounidense para ir a reconocer el cuerpo de quien dicen es su hijo, para practicarse pruebas genéticas, pero se la negaron. Entre ella, empleada de una fábrica y su esposo, Velador, han juntado 1.200 dólares de los 3.000 que les pedían en la Unión Americana para desenterrar el cuerpo y traerlo a Tijuana. Él es José Francisco, tenía 17 años desde que desapareció y de eso ya pasaron nueve meses. En medio de la incertidumbre, la exigencia de sus padres es que haya claridad en las autoridades de Estados Unidos y de México, que tengan la certeza de que el cuerpo que fue hallado se trata de su hijo. Con imágenes de Ramón Hernández, Gabriela Martínez. Estar informado en síntesis.